Bueno, re normal esto, todo. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, vamos a fingir demencia un ratito, acá, porque está re tranqui. ¿No? ¿Todo? Soy mamá, yo, y eso me hace estar muy tranquila. ¿Hay personas en situación de maternidad acá? ¿Qué les pasa? ¿Vos? ¿Dónde está la bendy? Bien. Ay, qué suerte. Qué suerte. Yo tengo una hija y nuestros abuelos, ah, lo que nos gostearon. Pero no, como que uno gosteó de verdad. O sea, uno gosteó en serio. Pero los otros tres están como... Y hacemos todo nosotros, todo el tiempo. Y es re estresante. Igual, si te divorcias es mejor. No digo por nada, pero como que te podés repartir los tiempos mejor. No, me quiero meter en tu pareja. Yo voy a contar desde mi experiencia personal. Yo ahora vivo con mi hija, vivimos juntas. Y se dio, qué sé yo. Como se empezó a quedar a dormir reseguido. Y dejó el cepillo de dientes. Yo digo, qué onda, me parece que esto va en serio. Y ahora ya está. Y como que entre las dos, ella tiene seis. Yo cuarenta y tres. Y medio que complementamos edades, cerramos las dos en once y yo tengo tarjeta de crédito. Así que la pasamos re bien. Yo un poco necesito que tengan hijes, todes. ¿Qué feminismo estás proponiendo, Charo López? No, es penen. No digo de a dos en una pareja hetero cis. No, de a grupos. Vengo un poco con intención de lavarles el cerebro. Es de a grupos mi plan. Porque si ahora solamente tienen hijes, los Provida, Maru Botana. Imagínense esto. Dentro de 20 años. Yo no sé cuántos piensan vivir ustedes. Pero de acá, 15. Dentro de 15 años. Si solo tenemos hijos del Opus Dei. Y de este lado. Vamos a necesitar seguir viviendo y conviviendo. Entonces, te vas a ir a hacer una radiografía. Te atiende el sobrino de Maru Botana. Te va a meter un tiro en la rodilla. No te va a tratar bien. Entonces, tenemos que hacer número. Entienden, número. Tienen en un grupo de WhatsApp. El que más les divierte. De los mejores stickers. ¡Eh! Sale un hijo entre todos. De una. Yendo. Y ahí se arma. Está bueno. Miren. Cuando te sacás toda la neurosis de qué es tener un hijo, criar no sé qué. Criar un hijo tenés que mantenerlo vivo y limpio. Nada más. Después es como un duende que te sigue a todas partes. Igual le tenés que proponer buenas aventuras y darle de comer. Nada más. Cortarle las uñas. Es importantísimo. Y después, como que camina. Yo, ahora que ya tiene seis, ya está. Bueno, ya está. Ya crié. Tampoco era que yo tenía tanto para dar. Pero hay algo que no está bueno. Lo único, miren. Que no tienen plata. Nunca. No ponen un mango para nada. Pero con una. Yo a veces voy a merendar con ella y empiezo. Quiero otra media luna, mamá. Ah, sí. ¿Quién la va a pagar? Concha de madre. Soy una ONG. Más allá de eso, yo siento que tenemos buenos momentos. Y ahora ya empecé a disfrutar el momento. Así como que la veo y tenemos un feedback. Y digo, ay, qué bueno que está estar acá con vos. Y me di cuenta hace poco que estábamos solas en casa. Estaba miércoles, así, tranquilo, comiendo unos fideos en casa. Y ella me dice, mamá, ¿me contás una historia? Y yo le digo, cuenta la historia de un mago que un día en el bosque la dicha encontró. Y me miró fascinada. Así como. Y yo más fascinada todavía porque ahí vi como que se abrió un portal. Y le digo, hija, ¿conocés Rata Blanca? No, me dice. No, mamá, ¿qué es Rata Blanca? Le digo, pará. Y claro, como la autoridad máxima en esta casa soy yo. A la mierda los fideos. Viene la computadora. Vamos a ver videos de Rata Blanca, mi amor. Sí. Once y media de la noche. Mirá, este Yardino. Ay, cómo le gusta tocar la guitarra a Yardino. Yo soy Yardino. Sí, yo soy Balenari. Videos de Rata Blanca en vivo. Y digo, bueno, ¿qué más quieren? O sea, yo volví al baño, me encerré, agarré un pañuelo verde del aborto y lo prendí fuego. Y dije, ¿cuánto daño le he hecho a este mundo? No, igual yo ya, realmente, yo ya le di todo lo que le tenía que dar. Yo ya le enseñé lo que era la redistribución del capital. Más o menos, un poco le expliqué lo que era. Porque, bueno, como les contaba yo, que voy a trabajar allá, voy y vengo, voy y vengo. Yo empecé a tener un registro como que cuando estás con una persona europea y vos sos latina, siempre hay como una tensión ahí que te miran como, ah, tiene la piel caliente y me va a robar. Y vos estás como queriendo demostrarle que te evangelizaron bien, que hicieron bien el trabajo para que no te disparen. Y no sé, si voy a comprar un queso, agarro el queso y como que lo muestro, ¿viste? Y estoy como con mucho miedo, tipo, ah, y pago, tipo, acá dos euros también, este es el sueldo de siete maestras en mi país. Amén, amén, amén. Y a medida que fui pasando el tiempo ya me enché las pelotas y ahora cuando siento como esa tensión de que creen que les voy a robar, estoy como, oh, me va a robar. Y yo, ah, si tú me das la oportunidad. Y hay algo que a mí me gusta mucho de allá cuando me encuentro con, sobre todo con personas porteñas. ¿Acá hay situación de porteñez? ¿Estamos todos? Sí, ustedes, ¿no? ¿Cómo hicieron para pasar la frontera? Bueno, para mí esto es una apropiación cultural extrema, los porteños haciéndose los latinos. Y con esto no quiero decir que los porteños son europeos, no, nada que ver. O sea, el porteño es como un gen inmundo, gris, triste, muy deprimido. Es como, yo digo latino, latino que es, ay, Colombia, Cuba, acá, 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 no, no, como calor, azúcar. Y los porteños son como, mi madre está muerta, se me murió el sorsal, la viejita, rabal y cocaína. Y cuando están allá, ay, las más latinas, tipo, bajan y una ensaladera en la cabeza con banana y ananá. Ay, sí, sabor, cadera, mentira. Yo soy la primera que llego allá y me pongo la ensaladera al toque porque es mi manera de defenderme. Y, bueno, entonces, el año pasado tenía que ir a trabajar y dije, bueno, voy a ir con mi hija, no sé qué. Y pedí allá si me podían parar un pasaje más, me fui con ella. Y el padre de mi hija es cheto. No grabes esta parte porque me la van a sacar. Bueno, el padre de mi hija es cheto. Arre. Y entonces él le dijo, decirle a tu mamá que te lleve a Legolandia. Allá hay un lugar que se llama Legolandia, que es, ¿vieron de los legos los cositos de plástico? Bueno, que es como un museo de legos, no sé qué. Y yo, bueno, mi hija tiene una condición. Es rubia. Y yo le pertenezco, ¿no? Porque el destino estaba escrito. Yo hiciera lo que hiciera, iba a terminar lavando el culo a una rubia. O sea, no había escapatoria. Entonces me dice, mamá, ¿quieres ir a Legolandia? Sí, claro, a mamía, por favor. A donde usted quiera. Bueno, Legolandia queda en Alemania, en Berlín. Bueno, fuimos a Legolandia. Y llegamos, yo llegué a la entrada. Y dije, ojalá que esté bueno esto. Bueno, entramos ahí. Todo me pareció caro e injusto. Y estábamos como, bueno, qué lindo. Y había Legos, Legos, Legos por todas partes. Legos, 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 Legos. Muchos Legos. Pero era como el sótano de un shopping, medio triste. Y se podían tomar como pequeños cursos donde te enseñaban a hacer figuras como más complicadas. Bueno, enseñaban a hacer un robot. Vamos a hacer el robot. Bueno, entramos y había un tipo ahí que se llamaba Otto Führer Fritz. Nazi. Y daba órdenes, ¿no? Yo no hablo inglés de Anemang, pero colores y números nos entendemos en todo el mundo. Bueno, entonces estaba tipo, ¡I'm fine! ¡Trae! Y nosotros, ¡no me mates, señor! ¡Por favor! Armando todo el robotito súper complicado. Y cuando terminamos el robot, el señor nos dice, si se quieren llevar ese robot a sus casas, tienen que pagar cuatro euros. Y a mí no me pareció, porque digo, ¿y la mano de obra? ¿Qué? ¿Y la carga sindical? ¿Qué? O sea, no estaba siendo justo. Entonces la miré a mi hija y me puse la ensalada imaginaria en la cabeza y le dije, ¡Seguime! ¡Sanam! ¡Conca! ¡Que te pare! ¡Que te pita! ¡Conca! Y le pasé por al lado y él hizo como, ¡Ah! ¡Tiene la piel caliente! Y yo me fui camuflando como si fuera el holograma de Manu Chao entre las paredes. Y salimos de ese salón, al salón más grande. Y yo me dije, ¡Ah! ¡Son unos giles estos! Y dije, ¡Mi amor! ¡Vamos a reventar Legolandia! ¡Recuperamos la entrada! Así o sí. Y empecé a mirar todo el lugar, ya como en código veía, todas las letras y números así. ¡Ah! ¡Voy a hacer el golpe final! ¡Ay! ¡Cómo! Y vi que había un kiosco donde vendían cosas para comer, para tomar y había una montaña acá de legos gigantes. Veo el kiosco, veo los legos, veo el kiosco, veo los legos y veo que en el kiosco vendían papas pringles. Y de repente me bajó como la voz de Milagro Sala para cantar y me dijo, Charito, el tubo de papas pringles es como un tupper. Fui, compré un tubo de papas de cebolla, las comimos ahí, y le digo, ¡Mirá, yo a veces soy mamá y a veces soy mamá Robin! Y hay una montaña de legos y dice, ¡Saman conga que se para que se para conga conga que se para el kiosco! Y entré a meter legos adentro del tubo, como si no hubiera un maniana. Y cargué todo el tubo de los RL y dije, ¡Vamos, hija, esto es la redistribución del capital! Y nos fuimos. ¡Pare! No aplaudan esta mierda, porque después volvimos a Buenos Aires, a nuestra vida normal, y la voy a buscar al jardín. Y tenía, sale del jardín, tenía como una, su chaquetita, su camperita dobladita, así acá abajo, muy proleja, así, me dice, ¡Vamos, mamá! ¡Me robé un poni! ¡No! Pero bueno, una pincelada de lo que va pasando. Tengo 43 años yo, y a veces digo, bueno, ¿qué pasa, Charito? ¿Cuándo vas a madurar? Digo, no sé, porque no me llegó el momento como digo, bueno, ahora me empiezo a comprar la ropa en arredo. Como que me sigue gustando siempre lo mismo. Y yo siempre tuve medio como un, siempre viví como en un paralel. Yo tengo dislexia. ¿Hay gente con dislexia acá? Ubican, por ahí tienen y no saben, tiene un nombre, como que, no sé, ponele, ¿qué es? ¿Querés escribir? ¿Qué onda? Y ponés, ¡qué moda! Ubican, es como que vos vas a escribir y como que tirás un puñado de letras y decís, ¡Es que si ni me van a entender! O alguien te pasa un número de teléfono y se acomoda, ¡prefiero morirme! Bueno, dislexia se llama eso. Y, bueno, acá ponele, ¿vos dijiste que tenías? ¿La voz te pasaba? Sí, te pasa. Sí, lo hablamos en el baño esto. Que te pasaba y era terrible y necesitabas que lo hablemos en vivo. No, bueno, ponle, nosotros dos tenemos, y por ahí alguien más que nos atreve. Bueno, siempre es como mínimo. Como, digo, en la escuela, en la institución, no hay tiempo. Imagínense, la maestra tiene, somos todos nosotros. Y dice, bueno, y estos dos. Y yo le enseño a estos, y que se mueran. Porque no hay tiempo, porque nosotros como que entendemos distinto. Y vos querés, porque es un, vos decís, ah, no, si yo puedo pertenecer al mundo. Y estás como, y todos los años es como, ay, este año lo voy a hacer bien, sí. Yo voy a empezar este año prolijo. Ay, me voy a comprar la carpeta. Y estás como, ¡ah! Y la maestra es tipo, uno, dos, tres, cuatro. Estás como, ¡ah! Arcoiris, lechuga, batata. Todo el tiempo, todo cruzado. Y eso te va generando como un estrés, porque decís, no puedo aprender lo que está pasando. Y en un momento medio que soltás, ya decís, ojalá que exista la reencarnación. Porque, porque en esta vuelta yo ni doblada, yo pensé que nunca iba a tener trabajo, pero, 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 ni dientes pensé que iba a poder tener. Así que la verdad les agradezco muchísimo que hayan venido hoy acá a escucharme. Y que haya podido hacer de esto un oficio. Porque, yo no la veía ni doblada, ¿eh? Y de repente, bueno, no sé, se empezó a dar, qué sé yo, hice esto, empecé a trabajar. Y bien, y empezó como a cambiar mi economía de repente. Y antes era como, ¡ay! ¿Me tomo un helado o me tomo el bondi? Como, mis grandes dilemas. ¡Ay, ya sé! Me compro un helado y voy caminando. ¡Vamos, Charito! Y después, como, no sé, empecé a trabajar y todo, y empecé a comprar cosas. Y me agarró la pandemia como mucha ansiedad. Y empecé a consumir cosas que no necesitaba a emprendedores de Instagram. Ubican, tipo, estoy re flaca, quiero vender cosas, ¿no? A esa gente. Y voy a costumizar ropa, soy muy flaca. Y empecé a comprar cosas a gente muy flaca de colegiales. Y a mí era una persona que vendía como joyas, no sé qué, como, hacía cosas de plata y tipo, como flamas y duqui, como todo así medio moderno. Y yo digo, ¡ay, qué lindo que es esto! Y le escribo, una persona muy joven, y le pongo, ¡hola! ¿Qué tal? Y me contesta enseguida, tipo, ¡eh, buena onda, Charo López! ¡Bien ahí! ¿Cómo estás? Y yo, ¡ah! Me gusta... Me gusta mucho lo que haces. Me gustaría encargarte una cadena para mi hija. Se llama Elvira. Yendo, no, volviendo, de una tu idea, con souvenirs, plot twist, ¡bien ahí! Tenía que decirse y se dijo. ¡Pum, ya te la mando! Y yo, ¡ah! Pues bien, esperaré atenta a la encomienda. Cordialmente, y siempre tuya, Charo López. Y pasaron dos semanas, y me mandó la cadena, efectivamente. Una cadena con un paquetito muy chiquitito. Yo, a los 40, soplé las velas y me quedé ciega. No veo nada, absolutamente nada. Bueno, llegó el paquetito así, y miro, Elvira se llama mi hija, y las letras decían, como tipo, ¡ah! Y digo, ¡ah! Debe ser algo de los jóvenes. Tiene que ser una letra tipo graffiti. Hashtag, no lo entendería. Entonces, me la puse igual. Y se me va toda contenta. Y me encuentro con mi amiga, Bárbara Recanati. Y Bárbara me dice, ¡eh, Charo, boluda! ¿Qué te pasa? Boluda, ¿qué tenés? Y digo, ¡ay, Bárbara! No lo entendería. Se usa así. Y así estuve dos años. Con un choclo de metal acá que decía, ¡ah! Y con muchas miradas así. A los dos años me vuelve a escribir esta persona. Y me dice, ¡eh, bro! Charo López, ¿cómo estás? Y yo, dos años después, ya había aprendido. Y le puse, ¡bien! Tomando queta en el skate. Y me dice, te quiero volver a mandar la cadena, porque ahora aprendí a hacer las letras. Yo, ¡ay, saúco, papi, saúco! Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por escucharme. Espero que lo hayan pasado bien. Adiós. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. Gracias por ver el video